muy buenas a todos chicos y chicas de youtube les habla kiktos 1912 y sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de uno temporada 3 sin sus armas distancia con tony gamer el día de hoy vamos a empezar lo que viene siendo la penúltima baraja de la serie la cual vendría siendo la baraja de una serie en un juego muy especial que recientemente en el canal de twitch este hubo series de este juego así que ustedes son seguidores de twitch van a saber de qué juego estamos hablando y si no compadre les da bienvenida a la baraja del día de hoy porque se viene una baraja muy bonita la muy muy bonita es una baraja que te puedo decir no más veo no más veo el rostro de este personaje y sabes que se me viene a la mente se viene el este güey pensé que ibas a decir tal cual lo dice el título leyendas rayman se fue literalmente con leyendas espero que no sea lo último tristemente así se ve pero espero no sea su último juego porque la verdad rayman se merece mucho mucho más no sé por qué no sé por qué mando a rayman güey a juegos de celulares es como de güey rayman da para con saga de consola efectivamente no voy a negar que los juegos de móviles sean malos la verdad son muy muy buenos pero rayman no se merece esta clase de por así decirlo final o sea rayman tienen para mucho más no sólo para ver juegos móviles auto ron tipo super mario ron no no la neta no hijo de su puta madre hijo de su puta madre hijo de su puta madre oh qué pedo qué pedo qué pedo con el globox güey si se tienen rencor estos güeyes eh y güey pinche globox güey o sea ni porque ni porque hice serie de su puto juego me están hablando todos güeyes a ver compadre vamos a bajarle un poquito al enojo hijo de toda tu reputisa a ver hagamos corte hagamos corte compadre para bajarle un poquito a la parte negativa de todo lo que está pasando en esta baraja dígame compadre cómo es que usted conoció a rayman cuéntenos esa historia uy compadre este cabrón bueno compadre vamos a reto a remontarnos en el año 2012 yo era un pequeño mongolito que iba en secundaria estaba súper ilusionado güey porque había logrado hackear mi wii entonces hackeé la wii y andaba jugando cuando todavía tenía tiempo libre cuando todavía no trabajaba pero cuando todavía no tenía bien las luchas entonces me instale el new super mario bros wii y me instale el poké park 2 wonders beyond me descargué el new super mario bros wii no me descargué el chingo de juego y después un día aburrido estaba buscando güey así un juego que instalar güey ya busqué cual juego güey y encontré jugué güey me enamoré de la saga de rayman no manches me enamoré de la saga de rayman entonces de ahí pues sé jugué rayman origins güey y unos meses después me compré la wii u y salió la demo del rayman legends entonces jugué la demo del rayman legends y quedé enamorado compadre qué curioso porque conocimos la saga de rayman con el mismo juego porque yo también lo conocí con legends yo lo conocí con origins ah tú con origins no yo lo conocí con rayman legends bueno a ver de conocerlo de verlo por primera vez ahí sí ya sería mentira porque la verdad la verdad es que el juego lo conocí con el rayman del nintendo 64 pero de probarlo por primera vez fue en el legends venga 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 gerencio no compadre ahi que bueno que no soy yo dale que no soy yo he 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 hijo de toda tu madre compadre necesito cartas puta madre me asustaste compadre k usted es susto ashamed ¡Hijo de todo! ¡Qué pedro! ¡Provecho, compadre! ¡No manches, compadre! ¿Qué está paseando? Es el cuarto... Es la cuarta carta número cuatro que tiras, compadre. ¿Qué pasó? Pues que a mí, ¿qué me dices, güey? El juego mal programado. Agarra más cartas, compadre. Agárrese otras cartas. No, compadre, que acaba de así. Acaba de así. A ver, esta me la voy a jugar. Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Así mejor. Bien, 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 bien. ¡Hijo de todo tu madre! ¿Qué pasó? ¡Qué pedro! ¡No, compadre! ¿Cómo que se fue? Me caí, compadre. No, pues ya me di cuenta. ¿Nomás eso tienen? Ya se fue, mira, no. Tampoco tan caliente. Es de estos tibios. Primero dicen que sí, a la mera hora. ¡Ay, no mames! ¡No, no! A ese güey le decían el frijol, güey. Porque primero muy sabroso, muy sabroso y al final puro pedo, güey. Este güey... ¡No, mames! ¡Qué pedro, compadre! ¡No, no! ¡No, mames! ¡Pinche juego estúpido! ¡Está la mera con este puto juego! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Vas a disfrutar videos de calidad! ¡Segúrate! Necesario el grito. Ya te pareces al mundo, güey. Es que déjenme decirle algo. El Kik antes de grabar me dijo, compadre, no vaya a grabar en los videos. ¿Por qué traigo audífonos? ¿Cómo se le ocurre decirme eso? ¡No vaya a grabar los videos! ¡Oíganlo al güey! ¡Oíganlo al güey! ¡No vaya a grabar los videos! ¿Qué es eso, compadre? ¡No vaya a grabar en los videos! ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo que grabar? ¡Sí, dije gritar, güey! ¿Qué es esto, güey? ¡No vaya a grabar! ¡No vaya a grabar! ¡No vaya a grabar! ¡Imbécil! Hay que hacer un video, güey, de estos de... Me disculpo por la estupidez de mi amigo. Video explicación. Esa es la historia. Gente, aquí me vengo a disculpar. Por la mongolés de mi amigo el mongol. Y ves de mongol. Si ustedes recordarán, en el video pasado, el kick hizo... No me odien, por favor, no me odien. Este episodio nos pasamos de chistosos, compadre. La música, güey, bien tranquila. Y nosotros aquí con nuestras estupideces. Güey, ya nos van a partir la madre. Yuromi nos va a partir la mandarina, güey. ¡No! ¡Ay! Vámonos, no pudo, no pudo, güey. Al Amparo, hijo de toda tu madre. Él dice en él, perros. ¡No! ¡Aún sí! Ya valió mandar y... ¡Qué pedo! ¡Mames, compadre! Ya, güey. ¡Qué pedo con tu vida, güey! ¡Qué pedo con tu vida! ¡A la madre! ¡Bien, bien, bien, bien! Este, compadre, ya se está pasando de listo usted. ¡Claro, compadre! ¡Oh, pero ya valió mandarina, güey! ¡Venga, venga, ponme! ¡Chaleco, hijo de vicepresidente! ¡Huevo, güey! ¡Mames con eso! ¡Y eso es todo! ¡Ay, por Dios! Eso fue como los momentos en los que... Están como, por ejemplo, están de... ¡Oh, que a la chingapa! ¡Está bien! ¡Hala, madre! ¡Ya, bésense! ¡Pinches putés! ¡Ah, na! ¡Ay, mi dos más dos encima! ¡Pinche puto, güey! ¡No! ¡Ya me... ya! ¡No, cabrón! ¿Usas ese más cuatro conmigo y te fumé? ¿Qué dijo? ¿Que usaba el más cuatro? ¡Hijo de su puta madre! ¡Oye, me asustó! ¡Oye! Esto parece un trabajo para... ¡Más cuatro! ¡Hijo de tu madre, compadre! ¡Ah, pinche compadre! ¡Hinga, tu madre! ¡Eso es todo, güey! ¡Este vato sí me agrada, güey! ¡Este vato sí me agrada, güey! ¡Este sí me sigue el pedo! ¡Ya lo oyeron, al barrio! Bueno, a mí me sale que tiene un monto de cartas... ¡Este, güey, me cae súper bien, güey! ¡Pinche, Globos! ¡Me caes bien, cabrón! ¡Me caes muy bien, güey! ¡Hijo de tu madre, güey! ¡Hijo de tu madre! ¡No mames, güey! ¡A la mierda! ¡Me caes muy bien, Globos! ¡Me caes muy, muy bien, güey! ¡Eres un... ¡Eres un suato bien... ¡Bien compa, cabrón! ¡P! Un día en el parque... ...se me salió un peto... ...porque volé la pelota... ¡Este, güey! ¡No pinches, mames, y juega! ¡Este, güey, no juega! ¡Vino a buggear la sala, güey! ¡Oh, mames, güey! ¡Me dio la sala al lado! ¡Pinche, princesa! ¡Neta vino a buggear la sala, güey! ¡Neta, mamón! ¡Neta viniste a buggear la sala! ¿No la puedo kiquear o algo? ¡Ah, güey, no la puedes... ...patear! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya! ¡Ya suena de botosa de dormir! ¡No, mames, cabrón! ¡Muchas gracias por ver! ¡Nos vemos! ¡Chau! Compadre, no vaya a grabar